No hablamos así constantemente, pero cada vez que tú dices, hello, ahí estamos. ¿Me querías quitar el esposo ahorita? No, lo que te merece, me hacen. Porque ya era la mala, pero me gocé, me la gocé. En la vida real tú eres la mala. Continuamos con esta edición especial del verano con sabor tropical y definitivamente con la diva del merengue. Me place tener esta conversación, esperé que cayera la noche porque yo creo que nos merecemos este momento íntimo entre amigas que se llevan muy bien porque a pesar de que quizás no nos vemos con tanta frecuencia, siempre ha existido como afinidad, conexión, mucho respeto y cariño. Siempre lo hemos destacado nosotros, que en verdad no hablamos así constantemente, pero cada vez que tú dices, hello, ahí estamos. ¿Me querías quitar el esposo ahorita? No, lo que te merece, me hacen. Yo de mala, porque ella era la mala, pero me gocé, me la gocé. En la vida real tú eres la mala o eres la buena? Yo soy la buena. Pero esa canción, ya sabemos que es una pieza del maestro Ramón Orlando, que tú la interpretas de manera maravillosa, se ha convertido en un ícono para muchas mujeres. Así es. Pero en la vida real, ¿en algún momento te ha pasado de un lado o del otro? No importa. ¿Como que ser una loba? ¿Ser una loba o que venga una loba que te quiera quitar a tu marido? Bueno, de todo un poco. Pero, oye, yo soy como... ¿Sabes que a veces yo pienso que Engels me tiene un poquito de miedo? Porque yo me doy cuenta, Luz. Si, por ejemplo, una mirada, tú sabes que hay muchas mujeres que se pasan un poquito y yo nada más tengo que mirarlo. Y él sabe y dice, no, no, tranquila. Pero él se porta bien. Hay hombres y hay hombres. Hay hombres que se miden y que tienen un respeto por la mujer. Pero hay otros que no. Pues yo te diría con los ojos cerrados que Engels es demasiado, demasiado su esposa. Pero yo no me refería a él porque aparte de... Ah, bueno, pero yo estoy hablando por él. Claro, pero tú tuviste una vida. Permíteme hablar por él. Sí, porque yo lo he vivido, lo noto cuando no estoy... Los amigos me dicen que él vive por mí, mira por mí. O sea que... Y a veces le digo, tú no puedes vivir sin mí porque a veces me ausento por un viaje, por dos días y eso es constantemente hablando y eso me gusta. Al final me gusta. No es una amiga la que pretenda ejecutar una acción, evidentemente, en contra de otra porque apetezca al marido. Y de hecho, a veces yo enchanza con amigas que venden mucho al esposo. Yo le digo, a los hombres no se venden. Usted no diga las bondades del hombre. Al contrario, invéntese una cosa negativa que tiene. Sí, para que no te lo miren. No, pero yo ahí estoy tranquila, de verdad. Además, entre nosotros existe algo. Yo soy figura pública. Él también. Entonces, por más que quiera, no puede porque lo van a agarrar. Y tú sabes cómo eso llega porque llega esa noticia. Entonces, él prefiere ir derechito, derechito, como tiene que ser. Bueno, me das un qué maravilloso de amigo para hablarte de la felicidad. En términos personales y de carrera, ¿estás en el lugar que tú soñabas estar? Yo pienso que sí, Luz, porque estoy disfrutando todo lo que estoy viviendo. Lo valoro, lo abrazo, lo celebro como una muchachita con un juguete en la mano. O sea, lo que yo he logrado hasta el sol de hoy es algo que yo voy a estar eternamente agradecida a Dios y a toda la gente que lo ha hecho posible. ¿Tú estás viviendo lo que soñaste o no lo soñaste en esa dimensión? Porque tu carrera inició muy temprano y a veces uno ve las cosas y va viviendo en el día a día, pero no necesariamente sabe lo que le va a pasar en esa dimensión. La verdad, yo estoy viviendo, es como un sueño y nunca tú lo ves como lo real que puedo hacer. Yo, por ejemplo, vivo el día a día y realmente lo que me está pasando, pues yo le doy gracias al Señor. No me lo imaginé, porque uno piensa hasta un punto, pero ya después que pasan los días, que tú ves lo que logras, lo que estás experimentando, pues claro que a veces hasta sorprende. Pero de chica, de chiquita. De chiquita. Antes de los 13 años, ¿tú soñabas con el mundo artístico? Sí, eso sí, claro. Yo me acuerdo que cuando no pensaba ser artista, yo en mi casa, a mí me ponían a bailar y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser una gran artista, pero sin saber la magnitud de lo que eso significaba. Y el estar haciéndolo, ejerciéndolo, viviéndolo, imagínate cómo yo me decía. Dale, play a la loba, señores. Gracias por acompañarnos. Dale play a la loba. No soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Ya lo sabes, como ahorita me hiciste. Te lo comiste. Salud. Salud.